Tus ojos El corazón mira hacia atrás Y no hay forma de aprender A estar vivo y no caer Tropezar y empezar otra vez No preguntes por qué Ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar Que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor Sin tan solo hay dolor Y habrá un tiempo mejor De nada sirve ya Remover Las cenizas que dejo al placer No vendrá No repitas más su nombre Que aunque te engañes el adiós Es calle de una sola dirección Se marchó Y hay que dar cuerda al corazón No preguntes por qué No preguntes por qué Ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar Que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor Sin tan solo hay dolor Oh, 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 oh Ya habrá un tiempo mejor Oh, 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 oh Sé que estás tocando fondo Pero asómate La ciudad te está invitando Vamos, muévete Yeah, yeah 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 Que otros labios de mujer Te darán mañana de beber Volverás a sentir otra vez Ves Yo no preguntes por qué Ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar Que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor No preguntes por qué Ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar Que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor No preguntes por qué Ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar Que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor Stop